No hay motivo para preocuparse. El reflujo es una enfermedad que vemos muy a menudo. Es algo común en los bebés. ¿Entonces no es nada serio? No, creo que no. Dígame, doctor, mi hijo mejorará. Con el tiempo, señora. Su leche puede haberlo afectado. Es importante que tenga mucho cuidado con lo que come en el periodo que amamanta a su bebé. Intente no consumir comidas con aditivos. La recetaré estos medicamentos. Muchas gracias. De nada, todo saldrá bien. Hasta pronto. Que tenga un buen día. Adiós. 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 No te preocupes. Te dije que te alejaras de mi familia y de Selena, ¿no? Lamento informarte que no te incumbe, Boren. ¿Qué pretendes? Solo puedes ver al bebé. Si Selena está de acuerdo, ya te lo dije. Te lo advierto. No permitiré que te acerques a ella, Bersan. ¡Somos lo mismo, Boren. ¡Somos lo mismo! ¡Lo mismo! Nacimos con el mismo destino. Convertirnos en jefes. Dominar campos, tribus, tradiciones. ¡Esa basura es nuestro destino! ¡Eso es lo que eres! No es cierto. ¡No soy un asesino! ¡No soy un asesino! Deja de mentir. Tú y yo no somos iguales, Bersan. Nacimos con el mismo destino. Pero lo que elegimos hacer con él es muy distinto. Porque yo no tengo sangre en mis manos. Nunca seré como tú. Nada de lo que digas hará que deje de ser el padre de ese niño, Boren. Lo tengo muy claro. Pero no te acercarás a ese niño a menos que Selena te lo permita. No te acercarás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.